Creo que me falta alguno. Me falta alguna ratilla y me ha hecho la ratilla, ¿eh? ¿No? Esto es el pan. Ahora paso a ti. Bueno, luego, antes de iros, en esa caja tenéis un iPad para cada uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No había comunicación con una planta que tenía un sistema domótico y es que se había metido una rata en el rato. Entonces, cuando el informático abre la puerta de la rata, se la rata, ¿vale? Entonces, ese vídeo lo tenemos en el Facebook. Es curioso, nosotros solemos subir muchos vídeos de reparaciones, de rendimiento, de cosas que hacemos nosotros. Subimos un vídeo corto, subimos un vídeo corto, lo subimos en otro Facebook, también lo ponemos en Twitter. Os invito a que nos sigáis en Twitter. Hay que diferenciar, hay que diferenciar entre IcanX School, que es el centro de formación de los corredimientos, de IcanX. IcanX solo es la ingeniería, IcanX Ingeniería, ¿vale? La diferencia son los logos. El logo rojo es el IcanX Ingeniería, el logo verde es el IcanX School. Entonces, en el Facebook también tenemos IcanX Ingeniería y IcanX School. Bueno, pues IcanX Ingeniería es donde ponemos todos esos vídeos de reparaciones, de cuando hacemos cosas y tal. Y es muy curioso el vídeo que os digo de la cara. Es un... tiene todo alto, tiene todo alto. No puedo durrero a mí, porque como no tenemos conexión a internet, pues no puedo durar mi cuenta de Facebook y... Pero os invito a que lo veáis. Vale, bueno, como digo, ahora tocaba enseñaros un poco cómo es la parte de domótica de lo que es cambiado. En IcanX. Nuestra intención no era enseñaros a programar en este evento porque, por parte, que tenéis el vídeo tutorial y tal, en nuestra página web, por tiempo no vamos a notar. Pero no han pedido en el desarrollo que por lo menos arranquemos el software, veáis el software y hagamos algo muy simple en 15 minutos. Para que por lo menos veáis el entorno, ¿vale? Eso lo vamos a hacer así, vamos a reducir el tiempo del PowerPoint que yo hoy voy a enseñar, que voy a ser muy de pasada, muy de pasada, simplemente para que veáis. Equipos, idearismo, ecología y tal. Luego Carlos o hará un proyecto muy rápido, muy rápido, en ETS 5, ¿vale? Y después entrarán los chicos de Femax. Gracias. 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 ¿Vale? ¿Cómo es el tema de la topología, aparte de lo que es cableado dentro de la red SCANX? Pues bueno, simplemente una fuente de alimentación. Estamos hablando siempre ahora de cableado bus. Una fuente de alimentación, un cable bus y tanto dispositivos como sea capaz de aguantar mi fuente de alimentación. ¿Vale? Podemos conectarlo en línea, tal y como lo tenéis en la figura. Podemos conectarlo en estrella y podemos conectarlo en algo. Estas transparencias. Estas transparencias las tienen en la página de Nicanx School. ¿Vale? Para poder descargar transparencias hay que registrarse en Nicanx School. Bueno, tenemos una longitud máxima y mínima. Pienso que para informática es igual, ¿no? El cable de datos son 80 metros o 100 metros, no sé. ¿Cuántos metros son? 100 metros, ¿no? 100. Por ahí dicen. Podéis ir a ir a ir. Son 100. Son 100, ¿no? Bueno. Hasta 120 funciona, ¿eh? Hasta 120 funciona, ¿eh? Hasta 120 funciona, ¿eh? Hasta 120 funciona, ¿eh? Vale. Eh... Bueno, pues... Hay que tener en cuenta a la hora de instalar el Nicanx que hay que tener una longitud máxima y mínima. La longitud máxima entre una fuente de alimentación y el aparato más alejado de los problemas de 350 metros. Entre dos aparatos alejados de 300 metros. Eh... La longitud máxima del cable en todas sus ramas son 1000 metros. Y la longitud, la distancia entre dos fuentes de alimentación conjuntas es lo que especifica el fabricante. Entonces, bueno, un poco, eh... Estas longitudes es lo básico, pero luego hay forma de estas longitudes hacerlas mucho más largas. No nos vamos a parar eso porque, bueno, ya ves, habría que aventurar la topología y no nos vamos a parar eso. Pero se puede conseguir montones de metros de longitudes metiendo más fuentes de alimentación, más acopladores y haciendo una topología. Este es el cable bus que se utiliza. Son dos pares. Uno sería de reserva. Utilizamos el rojo y amar que el rojo y el rojo y el negro. Eh... La malla nos lleva dentro de esta tierra. Estas son las clamas de cohesión. Esas son las que se utilizan para conectar el cable bus. Esto sería vuestra RJ45. ¿Vale? ¿Y cómo se conecta el aparato? Pues podemos utilizar la clima para empalmar varias ramificaciones dentro de una caja de registro. O podemos utilizar la misma clima que lleva el aparato para empalmar los cables. ¿Cómo se introduce el cable en la quema? Simplemente lo operamos como un cable rígido, se inserta dentro de la quema y la quema lo pilla. Para poder soltarlo hay que hacer movimientos circulares tirando para atrás y sale el cable de la clima. Luego la clima es antiutilizable. ¿Vale? La quema dentro del aparato, la forma que tiene de conexión es hacia arriba. ¿Vale? Tenemos los dos terminales de conexión de la clima y cuando la clima lo suplamos. Vamos para arriba y sale la clima de conexión. Muy, 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 muy rápido. Esto es una instalación tipo de un marrón que lo encontramos en Sevilla. ¿Vale? Todo esto viene a raíz de lo importante que es encajar un instalador que tenga conocimiento de montaje de domótica, que es lo que aquí probablemente no hay. El instalador sabe que está la instalación eléctrica, pero cuando hablamos de domótica no hay aquí en España nada que te diga cómo se tiene que hacer la parte de domótica a lo que afecta al montaje. ¿No? Por eso es el vídeo que os he enseñado antes, lo que es el KNX Installer. Donde se aprende lo que es el montaje por parte del electricista en la instalación eléctrica. De instalación de domótica. Bueno, pues aquí, este instalador, si os fijáis la foto, aquí, bueno, por el cuadro de electric lo ha dejado genialmente bien, pero la parte de cable de ambos, pues mirar el empleo que tiene aquí. Ya no solamente eso, sino que el switch con el router, que es un router de fibra óptica, el router está sujeto o suspendido para no caerse, mirar aquí, con este, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el cliente, cuando eso se pone en marcha, el cliente siempre dice que la domótica no funciona. No funciona. Esto es culpa del integrador, que la domótica no funciona. Cuando vas aquí, pues te das cuenta de que no está bien montado. Si no está bien montado, siempre te va a dar un problema. Luego tienes que asegurar que la instalación está bien montada. Si no tienes conocimiento de electricidad, te va a costar trabajo diferenciar eso. ¿Vale? Bueno, pues aquí el día dicho este, había utilizado aquí un sub de ventilación, ¿sabéis el sub de ventilación? Un hueco que hay dentro de la pared, por lo que está todo lo respiradero del edificio, por ejemplo, en vuestra casa, en vuestro piso. El baño suele tener un extractor que va, o la cocina tiene una campana extractora, que chupa el aire y todo eso va para arriba. Si tú por ese hueco tienes una piedrecita, cae hasta abajo del turro. Bueno, pues este es el sub de ventilación de esa casa. El que hizo un agujero para meter todo el teléfono de cable. Todo esto es informática, todo esto es telefonía, teléfono y domótico. Claro, cuando eso se ilució con una resilla de ladrillo y se ilució, pues claro, yo no cabía suponer que ahí estaba el rack ni el router. Porque eso estaba ilucido, como si fuera una vareja. Entonces, cuando empezamos nosotros la tirada del oído, empezamos a decir que había que haber que ir a un sitio donde no sabíamos de tan registrado. Ya te la juegas, rompo o no rompo. Se rompe, te encuentras en el marrón y el electricista lo único que dice, ¿dónde lo voy a poner? Si no, en algún sitio lo voy a poner. Bueno, pues eso al final lo tuvo que agregar, poner un cuadro y cuidar las condiciones. Desde que lo dejó en condiciones, se sobrantaron todos los problemas de la música y de voy a abrir. Porque el internet de la tele iba a ir a abrir. ¿Vale? Mi carácter sí tiene que la fibra la tuvieron que echar desde telefónica nueva. Porque como la fibra estaba cogiendo el router, pues se partió la fibra y eso no se puede emparmar. Bueno, no puede emparmar. Puede funcionar, pero bueno. Tuvieron que echar la fibra nueva desde la calle a la gente. ¿Vale? Eso fue muy bien. Bueno. No se puede conectar cable bus con fichas de emparme. Cualquier sistema automático tiene sus propias clemas, sus propios conectores. ¿Vale? No solamente en AMX. Cualquier sistema. ¿Vale? Bien. Bueno. Pues esto te explico que la topología que tú he dicho de 1000 metros, 350 metros de topología para los dispositivos, se pueden agrandar a 4 segmentos de líneas. Esos segmentos de líneas se pueden agrandar a líneas. Esas líneas se pueden agrandar a áreas. Y podrás tener más de 50.000 dispositivos instalados en una instalación canel. Por ejemplo, el aeropuerto de Londres tiene 33.000 dispositivos en el aeropuerto de Londres. Hay un montón de instalaciones, vamos, que tienen un montón de dispositivos que están que han hecho para los que están allá. Esto lo voy pasando rápido porque si no, no me da tiempo. ¿Vale? Esto es un poco la topología. Lo que he dicho, podemos pasar de segmentos de líneas, después podemos pasar áreas, para que poco a poco la estructura sea más grande y nos quepa más dispositivos. Podemos pasar también directamente desde cable bus a datos. Podemos pasar a través de datos para aumentar la velocidad. En el caso de que, porque el cable equivale a 3600 bits por segundo, podemos pasar directamente a IP. Aumentamos la velocidad, sobre todo cuando tenemos una estructura de muchos dispositivos. Esto lo explica el alcalde. Para identificar cada aparato tiene que tener un número de inquilatura o un número. Y ese número se programa dentro de cada dispositivo. Es como para vosotros tener la IP de un aparato. Nosotros le llamamos dirección física. ¿Vale? Para memorizar la dirección física se hace con el software. Y se tiene que programar usando un botón que tiene todos los aparatos que hay en el sitio. Un botón que cuando lo pulsas memoriza esa dirección física. Digamos que esa dirección IP. ¿Vale? Esto. Dispositivos más altos de usuarios que encontraron en una IP. Bueno, por la fuente de alimentación. ¿Vale? Acobladores de bus. Donde podemos encontrar un dispositivo donde se le pueden conectar distintas carácter. ¿De acuerdo? Tenemos acobladores de líneas y áreas para poder unir esas tecnologías y hacer datos alante. Tenemos inferrouter para pasar de cable de datos a IP. El interfaz USB que nos sirve para programar con nuestro ordenador. Los servidores web. Este es el que hemos hecho en la presentación esta mañana. Del servidor web. Porque hemos estado hablando antes del tema de la man y todo eso. Está hecho con este en cuestión. Es un servidor web que se llama AIB. Módulo diagnóstico y protección. Que sirve para sobrepensiones mayormente. Puente de conexión. Clima de conexión. Aunque hay una variedad muy amplia en el mercado. Límite de sobrepensiones. A los ahí hay que poner el limitador de sobrepensiones. Lo sabéis. A los SAI. Tenemos SAI. Que a nosotros nos gusta poner solos online. Porque al sistema automático cuando se va la luz. Con un cabo que no sea online. Ese tiempo que tarda en pasar el computador de la red de la batería. Me jode vivo. Para evitar ese corte. Utilizamos online. Pero aparte. Tiene que estar protegido por las sobrepensiones. Porque si no está protegido por las sobrepensiones. Con toda la batería que tiene. Si se me cae el SAI. Se me cae el sistema automático. ¿Vale? Eso os lo va a preguntar el electricista. Cuando el día de mañana vayáis a hacer un tema. Y vayáis a poner un SAI. O día el electricista. ¿Qué es sobrepensiones de automonera? Y os cagaréis en ti. Porque tú dices. Joder. No soy el electricista. Yo soy informático. Pero como ese aparato. Lo pones tú. Te van a preguntar a ti. Pero bueno. Subí en la ficha. En las características del equipo. Vale. Sensores de luz. Profesores de luz sirven para detectar la aportación de luz natural. Y regular la iluminación que hay dentro de la sala. En función de la luz que nos entra por las ventanas. El proyecto que os enseñé esta mañana. Es un proyecto que tiene sensores de luz. De tal forma que detectamos la luz natural que hay dentro de la nave. Y en función de esa luz natural que hay dentro de la nave. Encendemos, apagamos y regulamos. El resto de iluminación que hay en la plataforma. Módulo de entrada. Para captar señales de todo o nada. Interfases de pulsadores. Que son una cantidad que se pone en los mecanismos de los interruptores. En el caso de los computadores. Para captar la señal de esa vida y apagar. La extensión meteorológica. Esto es una cosa que está muy chula. Te puede leer velocidad del viento. CO2. Luminosidad. Temperatura. Y con ese tipo de cosas hacemos cosas. Actuadores. Que son los redes que ahora cierran los circuitos. Los tenemos en distintos formatos. Este es el pequeñito. El de cubillo universal. Que van en el mecanismo. Actuadores de energía. Para poder leer la energía. ¿Vale? Actuadores de persiana. Para subir y bajar persiana. Actuadores de primer. Para hacer la regulación de la manera que me pinto. Actuadores de luminaria. Para poder encender y apagar la luminaria en función del tipo de balastro y equipo que tenga. Hay muchos protocolos de iluminación. Tenemos cero de acortio. Tenemos dali. Si ustedes queréis desarrollar un software para control de iluminación. Tendréis que conocer cómo va el protocolo en el que comunica la luminaria. Lo suyo es que. Si os vais a dar el cubo de desarrollar un software. Os vayáis a un protocolo que esté estandarizado en el mercado. No de un fabricante que está sacando algo. Porque si se cae ese fabricante se cae el software. Por ejemplo. Dali. Es un protocolo a nivel mundial también. Y lo tienen todos los fabricantes del mercado. Detector de movimiento. Los detectores de movimiento en domótica. En general en domótica. De la nuestra chula que tienen. Es que pueden sectorizar la óptica. Ese detector de movimiento. Puedes dividir la óptica en la mitad. De tal forma que. De una mitad para allá. Depende a alguien. Y enfierta un tipo de algo. Y de la mitad para allá. En cierta otra cosa. Y detecte otro tipo de algo. ¿Vale? Y. Lo que son circulares. Los puedo dividir. Si quiero. No tiene por que ser así. Pero si quiero. Con la programación. Los puedo dividir en cuatro sectores. Por tanto. Yo he podido uno solo. En un cruce de pasillos. Puedo controlar cuatro pasillos. Con uno solo. ¿Lo entendéis? Oye. ¿Sabéis la diferencia entre detectores de movimiento presencial? El Roberto se ríe. Es que me gustas haciendo esta pregunta. Porque pienso. Ahora voy a decir la respuesta. Se os va a abrir un mundo. Ahora voy a poner la respuesta. ¿Sabéis la respuesta de movimiento? Vale. En el mercado existen detectores de movimiento y de presencia. Cuando yo pregunto. ¿Cuál es la diferencia? Me dice la gente. Porque el de movimiento. Detecta el movimiento. Y la presencia. Porque estás presente. ¿Pero cómo detecta la presencia? ¿Vale? ¿Os ha pasado una vez que habéis ido a algún sitio? A un baño. El vestido que estaba asimando. Eso es porque el que lo ha notado no sabe la diferencia entre detectores de movimiento y de presencia. ¿Vale? 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 El detector de movimiento entiende una luz cuando detecta movimiento y hace falta luz. Es decir, que sea de noche. Yo vengo aquí al instituto a las 6 de la mañana que es de noche. Imaginaros que la entrada del detector de movimiento llora la puerta. Primera condición. ¿Hay movimiento? Lo hay. Segunda condición. ¿Es de noche? Es de noche. Se enciende la luz. Y ahora, mientras que yo me estoy moviendo por la sala, no apaga la luz. Aunque se haga de día. Si se hace de día, sigue el sentido. Porque para apagarse, tengo que salirme de la sala y volver a hacer que la cara no pueda apagarse los condicionantes. ¿Hay movimiento? Sí. ¿Es de día? Sí. Cuando se enciende. El de presencia, se está continuamente preguntando si es de día. Siempre. Siempre se lo está preguntando. Por tanto, cuando yo entré por la noche, se me va a encender. Pero cuando me detení que te vía, se va a apagar. No tengo que salir de la sala. Por tanto, a mí el que me interesa colocar en un baño donde hay ventanas, es el de movimiento. Porque es más barato. Lleva menos electrónica. Y, por tanto, lo que me necesito es que desde este movimiento se me encienda. Ahora llega aquí la otra parte. Y es, ¿dónde tengo que colocarlo? Normalmente la gente piensa que de frente, para que te vea. Como si aquello tuviese ojo. Pues no. No se debe poner de frente. Hay que ponerlo de lado. Porque el principio de funcionamiento físico de un detector de movimiento o de presencia, se basa en que eviten unos haces. Cuando detecta una diferencia de temperatura entre dos haces, lo interpreta como que se produce un movimiento. Realmente, ahora mismo, es cuando estoy viendo que estáis pensando atención. Ahora estoy en el poa. Bueno. Entonces, si se meten dos haces, que no tengo que empezar, pero bueno, imaginaos. Si yo estoy puesto de frente y hago dos haces, seguramente, cuando una persona se acerque hacia mí, puede dar la casualidad de que vaya andando y los dos haces se metan por los lados. Yo no creo que estoy más corto. Yo lo sé, pero mi hermano que toma camino, seguramente los haces pasen por los lados y me tenga que acercar mucho al detector de movimiento para que los dos haces los corten. Cuando, en vez de ponerse de frente, se pone de lado y yo voy en este movimiento, es más fácil de cortar los dos haces. Por tanto, los cortaré mucho antes que si voy en la dirección hacia el frente. ¿Lo entendéis? Pues ya sabéis que me ha gustado. Vale. Eh... ¿Ya vengo? ¿Cuánto mañana? Venga, a todos los fanboys. ¿Sabéis lo que son fanboys? Los equipos, los equipos de acondicionar. ¿Vale? Eh... Hay unos chicos de... Creo que son de Barcelona. Hay unos chicos de Barcelona, que han desarrollado una app para el control de fanboys. Eh... No sé cuántas... Y su bici, no sé qué, no sé cuánto. Eh... Además, está funcionando muy bien. Y tiene un entorno muy chulo, la versión. Están vendiendo bastante... Eh... Esa aplicación. Por eso todo quiero deciros que... Oye, aquí hay un campo que... 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 Ustedes podéis desarrollar cosas para... 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 Para control. Vale. Este es el... El postato. Bueno, pues... El postato... El ir a temperatura, que enciende apagar clima. Suelo radiante. ¿Se vio con el suelo radiante? ¿No? Eso es agua caliente, que calienta el suelo. Bueno, pues... Esto es un cuadro que le pusimos a la puerta, para que veáis que dónde sale la goma, como que calienta el suelo, ¿vale? después ahí echarán el hormigón contra la luzería bueno, pues el control del suelo mediante es colocar una electroválvula ahí para poder hacer el corte de la luz valiente de la distancia este es dispositivo que controla esa electroválvula ¿veis? se queda así de este lado pasarela de clima Intesis es una empresa que está en Valencia, es española que se ha dedicado a sacar pasarelas de todas las máquinas de clima que hay en el mercado y lo sacan para muchos protocolos estándar si yo quiero controlar una máquina de clima con Cane X llamo a la gente de Intesis y le digo oye, dame la pasarela de la máquina Fujitsu a Cane X, modelo tal y me da esa pasarela si tengo un protocolo long pues le diré, oye, dame la pasarela que pasa de long a Mitsubishi y tal y cual, ¿vale? así que existen ya cosas en el mercado para poder comunicar la máquina de clima y lo que yo quiero estoy desarrollando tenemos la zona de calidad de aire esto queda mucho lo que lo hemos montado por ejemplo en una asociación de personas con Arcella que la habitación es una residencia la habitación tiene estos dispositivos y el médico pone unas condiciones climáticas dentro de la habitación y el sensor que está leyendo dichas condiciones climáticas evita que haya un ideal la habitación que haya temperaturas de tal el CO2 y tal pantallas táctiles cada vez menos nos gusta montarlas ¿por qué? porque una pantalla de táctiles te puede costar una chula dos mil tres mil euros y una iPad te cuesta trescientos y pico por la página web trescientos y pico si a eso le invito el marco motorizado es un marco motorizado donde yo meto la iPad se queda cargando le doy el botón se cierra y parece una pantalla táctica sale mucho más barato que compro una pantalla táctica ¿vale? porque una pantalla táctica y tal es caro a excepción de la que tiene esos señales es mucho más barato ¿vale? va a tener la multifunción para hacer un montón de aplicaciones escenarios módulo lógico nosotros como no somos informáticos bueno Julio sí nosotros yo como no soy informático yo igual necesito hacer un algoritmo pero un algoritmo en un entorno de edición que yo no entienda yo no escribo código yo no entiendo el código y muchas veces de broma cuando escribiendo el código escribiendo de broma le digo a eso le falta un acento ¿cuál? ahí le falta un acento un tal a chorrar pero yo necesito un entorno de edición donde yo pueda decir un condicionante un comparado con lo que sea entonces este aparato me permite a mí que no tenga un conocimiento de informática crear un algoritmo para hacer una función determinada tenemos programadores horarios módulos de edición tenéis un campo un campo muy amplio la gente de informática en todo el tema de desarrollar cosas para edición cosas para edición no sé si conocéis el Wi-Fi ¿os suena? bueno el Wi-Fi es un aparatito así de grande así que se conecta en el cuadro de tu casa tú te descargas la app que es gratuita y tienes todo el consumo energético de tu casa en la app eso se conecta con la ruta de tu casa y la ruta de tu casa se conecta con la nube eso tiene históricos informes alarmas con una barbaridad y es súper chulo súper adapto y súper fácil de montar eso vende todo lo que sea medición y análisis eso vende un montón y hoy día hemos estado involucrados en el tema de la eficiencia energética y en el tema de los consumos todo lo que sea crear entornos crear informes crear historias que hay que ver con el consumo con la reducción de los gastos eso vende tenemos terminales de seguridad que es para asegurarnos de que hay fuga de agua y no salió la ventana tenemos contactos magnéticos con la ventana detectores de inundación de agua detectores de gas y bueno esto son unas fotografías de la plataforma que os enseñé que ha hecho curio la la presentación del servidor web que es la que me ha dado el tercer premio y veis unos pantallazos del servidor web y esto son unos pantallazos del el centro de personas con Alzheimer que es la asociación Alzheimer Santa Pared de Córdoba suena vale pues el proyecto domótico es nuestro la integración no el montaje no el montaje solamente el programa vale bueno lo chulo de eso es que tú puedes levantar a los pacientes de la cama puedes subir bajar persianas incluso si el paciente abre pacientes no usuarios lo que gusta es decir a las que son usuarios si abre la ventana abre la ventana se le baja la persiana para evitar que un tío se le vaya un poco la pinza y se vuelque vale el sistema es capaz de detectar si estás en el suelo te has caído si estás de pie paseando o si estás en la cama vale tanto en la sala como en la habitación como en el baño vale eh tiene alarma de enfermería alarma de incontinencia urinaria si avisamos a la enfermedad si se hace pipí eh en fin una pasada una pasada es uno de los proyectos que más orgulloso me siento de hecho han ampliado este año con 80.000 euros más eh de presupuesto para ampliar el proyecto porque eso es súper innovador en España me siento muy involucra en este proyecto porque mi abuelo murió de alzheimer hace muchísimo tiempo y no sé el hecho de crear algo que pueda facilitar eh día a día ya no solamente a las personas que están allí que tienen alzheimer sino también a los familiares que están allí pues oye esto es por dentro las instalaciones están muy chulas y poco más ahora Carlos os va a enseñar o a BLCS5 os va a hacer algo rápido que vamos a la gente de Cermax ¿vale? ¿alguna pregunta? lo que me gusta a mí no preguntar no hay ninguna pregunta no hay ninguna pregunta no hay ninguna pregunta dicho yo es que he estado la práctica en algunos museos y claro pienso que el tema de la domótica sería muy interesante ya no solo en cuanto a la seguridad sino también en un tema de consultación y quería preguntarte si sabes si la domótica se está en algún museo hoy en día ¿cómo se está? todos los museos por lo general llega a irme lo más importante a la domótica ¿qué es el nombre? ah, pues el nombre que en el museo del carro no sé no sé ¿quiere que le diga eso? ay, ¿cómo se llama? la domótica el museo del torino el museo del torino de Córdoba lo tiene en el domotizado claro es una lástima que el otro día cuando estuvimos en la última semana habían fundido dos personas como nota significativa de la forma y que conste a que veáis que conste que que Julio está allí porque la gente de Barcelona aquello lo contaba un hoste de Barcelona y no sé ahí qué problema vio no sé la información no sé qué problema vio que la gente de Barcelona estaba por la tecla y ya siento de que nos lo han encargado a vosotros de que Julio está allí pegando con nada que me gusta entregar con nadie aquello se ha puesto en marcha y aquello va va con un tío va con un tío porque la informática lleva a un sistema que controla los audiovisuales y todo eso y ha hecho muchas horas que ha hecho muchas horas para ver esta duda que va a desarrollar ir allí ver hostia que marrón vamos a desinfrar esto y ponernos en marcha una de las cosas más importantes de la cuenta de la cosa con la nueva la nueva normativa bueno la nueva no está ya desde el año 2007 en el código técnico de la edificación se expone ya en el 2013 eso está también para las instalaciones antiguas que todos los edificios tienen que tener algún tipo de mejora de eficiencia energética ¿vale? por tanto doy por hecho que cualquier museo que se haga a día de hoy tiene que tener algún tipo de control domótico sobre todo de iluminación y es más los museos si son de cuadros el sistema de iluminación el control del sistema de iluminación tiene que ser brutal porque las locitudes de onda que da esa iluminaria tienen que estar controladas para que las pinturas no se joden eso lo hacemos con un sistema domótico que filtrando encima puedes dar hasta aquí por encima no des más porque jodemos la pintura también el clima el clima es que super controlado han mencionado la seguridad no nos dejan normalmente entrar en seguridad siempre todos los fabricantes tienen una parcela de seguridad de alarma de alarma y nada y tal pero la seguridad cuando llega el de seguridad y le dice pon tu alarma de seguridad porque ellos son los que están legalizados para conectarse con la central de alarma de la policía yo no tú le dices de alarma oye déjame un poco durar esto para conectar mi sistema domótico a tu alarma y yo le gestionar también cuando salte la alarma son muy reasivos a eso porque no quieren que nada se conecte a su central ellos quieren desvincularlo pues si hay problemas hay historia desvincular ambos sistemas si te llevas que es una empresa no conocida igual te dejan pero como soy una gran empresa esta fuerte de seguridad no te dejan conectar nada afectado ¿vale? ¿más preguntas? no hay preguntas no hay preguntas ¿el cliente tiene un medio físico para el caso de la domócrita o lo que sea desactivar la ¿tú tienes que como integrador dejarle al cliente todas las posibilidades para que en caso de que haya algún tipo de problema no dependa de ti nosotros por ejemplo en estas instalaciones grandes que hacemos seleccionamos un material para que en caso de que haya algún tipo de problema ellos puedan conectar y desconectar por la mano son unos actuadores que llevan unos relés los relés con este y desconectan las cargas pero en vez de ser electrónico son mecánicos luego tú por la mano puede encender y acabar las cargas si pongo el electrónico y se va el 6 porque no habéis puesto limitado sobretenciones el informático que sabe mucho me va a tocar a mí coger el coche y a Barcelona y eso lo voy a pagar mirándote o mirándote o mirándote menos 5 grados menos 5 grados y cuando te vaya allí y me encuentre que se te ha jodido porque el informático no ha hecho su trabajo al final el informático como no es de mi empresa de la empresa del cliente podría eso es culpa de edad y al final me he puesto el dinero la cuestión siempre intenta cuando se lesiona el producto poner cosas para que no te dure la cabeza pasó una vez segundo es que falta de ética profesional no entregar el proyecto a diferencia del trabajo informático de cuando hace un programa no vaya a dar código fuente en la vida nosotros por hacer los sistemas domóticos porque así lo rige el reglamento de baja tensión en su institución 51 cuando yo termino un sistema domótico me obliga entre comillas porque no lo entrega ni Cristo me obliga para que no me entiendan a darle el código fuente porque me está pagando con ellos cuando a mí me encargan con un proyecto me encargan un código fuente para que no entiendan y yo lo hago lo pongo en marcha y se lo entrego porque así me ha sido signo normativo porque tú no puedes coger y hacer un cliente contigo de que tú le vas a cobrar lo mejor baratito en la promoción de su casa pero cuando ya el tío termina en la casa que sabes que después posterior y vienen los pollaques han los pollaques porque a los pollaques le tienen cobran 150 euros entonces el tío se ve que está cogido por los huevos y tiene que pasar por todas las cosas que tú le quedas a hacer ¿vale? para evitar eso existe una normativa que te especifica y cuando tú salgas de allí tienes que probarlo todo con el cliente tienes que firmar la entrega de la instalación ¿vale? y tienes que entregarle el proyecto con los códigos de seguridad no te entrego el proyecto pero lo podemos abrir tranquilo cuando alguien se vaya a meter al que le pongo a la llama a la base a quien ni enterar no no tienes que entregar todo se hace no y no una de nuestros trabajos cuando nos llaman los sitios es porque no tienen el proyecto y tenemos que descifrar todo lo que ha hecho otro cuesta trabajo pero ya llevamos mucho tiempo con esto y al final pues sabemos cómo hacerlo ¿vale? más preguntas no hay problema y todo este tipo de cositas de conducción a remota con el móvil y la tarde y todo este rollo supongo que tendrá cosas así estilo cortafuegos o algo así ¿no? por si cada fabricante tiene que garantizar el nivel de seguridad digamos un caso existe un servidor web que se llama Domovea que es adorado va a venir a porque este día ha detectado un folio de seguridad se llama Domovea es el fabricante Aria el fabricante Aria bueno pues nos encargaron un proyecto aquí en Cuba solamente integrar y nos pasaron el material y programamos el sistema es la primera vez que yo trabajaba con un servidor web de Domovea entonces el servidor web lo único que hace es que sirva de puerta de enlace para que tú te conectas a una nube pero que tú realmente te estás conectando en la nube no te estás conectando físicamente como aquí que el proyecto está metido dentro del aparato lo que os voy a enseñar el IPv4 es que el proyecto está metido dentro del aparato pero como si está el proyecto está metido dentro del aparato lo tengo que garantizar como mínimo uno VPN entre el aparato y mi teléfono como mínimo o mi IPv4 o lo que sea el problema está cuando el proyecto no está en el aparato está en la nube bueno pues nosotros cada vez que nos conectamos nos conectamos a la nube y no hemos dado cuenta que el servidor web cuando te conectas a la nube tienes que poner tu código de seguridad tu costo de señas todas las pecas pero cuando quieres modificar una programación horaria puedes entrar al servidor web copiando el churro que pone en el blog luego si tú me ves el churro y lo copias me puedes modificar el horario de la programación de mi casa porque no te entiendes contraseña ni visto nosotros lo hemos identificado hemos dicho oye hemos detectado este fallo de seguridad por contestarnos al respecto la contestación que me han contestado mediante el que no sabiendo que estamos hablando entonces la pérdica es de cierto que sigan metiendo todo momento ¿verdad? ya le cambiaré el horario a todo a la semana que no sé que sigue que dice el blog pero tienes que conseguir el churro del navegador bueno pero es un fallo pero hostia tío que con el churro del navegador si te pones el churro del navegador y entra la programación horaria de hostia que me estás contando es que pues es un fallo de seguridad ¿qué te ha pasado por gas? ¿cómo? ¿qué te ha pasado por gas? ¿me han acordado? no lo sé pero la gente quien te tiene que garantizar me ha sentido todavía que eso me ha sentido todavía que eso simplemente esa zona una la segurita el resto de la porque claro esto es más de casualidad entonces es que probando y tal te pide un tipo de login y de software ni nada certificado lo que sea lo probamos con un nuevo la única zona la única zona el resto el resto el resto siempre ha sentido y el resto si él te hace los pasos de seguridad pero cuando eso corre un servidor web uno tiene que crear un VPN porque se supone que el nivel de seguridad es el fabricante cuando ahora entra la programación horaria sin contraseña y seamos bien venga me va a preguntar me va a preguntar me va a preguntar ¿no? me va a preguntar me va a estudiar en el examen ¿sabéis? venga os enseño lo rápido lo rápido va a ser muy rápido porque como digo los video tutoriales los tenéis en la página web ¿vale? y entran los chicos de Fermat os cogen vuestro iPad ¿alguien ha planteado el software de programación de HANX? ¿no tenéis idea o mirada nada probando vamos bueno el software que se utiliza para programar los sistemas domóticos HANX es como este video ahí se llama ITS la última versión es la LS5 y también dependiendo del tipo de 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 window que tengáis pues igual no podemos usar este de hay que hacer versiones inferiores para poder programar yo por ejemplo en mi portátil tengo que tener el windows vista tengo en mi portátil el windows vista tengo el windows vista repito y lo traes como lo informático pero más que nada porque hay una serie de componentes que únicamente el software funciona en windows vista no hay otro entonces tenemos que tener un recurso para eso vale muy bien como digo el software en si es un software muy simple que la funcionalidad y la funcionalidad y la funcionalidad y la funcionalidad es que todos los fabricantes la gran mayoría de los fabricantes pues trabajan bajo este protocolo por lo tanto en el caso de que día de mañana a mi se me rompa un dispositivo o pase cualquier otra cosa pues puedo irme a otro fabricante pues es el dispositivo que sea compatible y sustituirlo uno por otro y ambos dispositivos se pueden comunicar perfectamente no hay ningún tipo de problemas no dependemos de un único fabricante si era el fabricante o deja de fabricar ese producto o lo que sea pues tenemos ese problema suborientado de ahí que no es un sistema propietario hay otro sistema propietario que a los 5 o 6 años por lo general vuelven a renovar su producto y nos encontramos de que a los 6 años pues si tiene una avería o va a tener que cambiar toda la instalación o va a tener que ampliar o es el problema que tiene algunos de estos sistemas pero no es un fabricante que sea digamos que sea digamos que te canombre o que o que o que te o que te o que te o que te ese tipo de solución entonces bueno a diferencia de los antelos de la ETC5 el ETC5 es muy intuitivo es muy fácil muy sencillo a la hora de de programar no se programa en código no se programa es muy simple ahora como veis como es pero no es algo complejo lo que si es necesario es tener ciertos conocimientos sobre todo eléctricos para conocer que funcionalidad tenemos y que es lo que necesitamos hacer pues bien aquí a la hora de hacer un proyecto pues bueno se crea un proyecto nuevo ponemos aula por ejemplo y a partir de aquí creamos un proyecto a la hora de crear este proyecto hay que tener en cuenta sobre todo dos partes importantes que es la que vamos a ver aquí a la hora del programa una la parte de edificios que es el lugar donde vamos a incluir todos los dispositivos que van a entrar a nuestra instalación ya sea de domótica o inmótica como sabéis domótica sobre todo sectores residenciales como sus viviendas hogares y demás y a lo mejor inmótica pues alguna sectores terciarios industrias etc vale aquí iremos incluyendo los dispositivos a la hora de la nominatura que tienen que tener estos dispositivos y luego como se configura y como se programa que es en un apartado que se llama direcciones de grupo bien como digo lo que vamos a hacer es a la hora de crear nuestro proyecto en este caso es una aula pues lo que vamos a hacer como veis pues vamos a incluir una estancia que va a ser aula 1 y a continuación o bueno voy a incluir otra estancia que va a ser por ejemplo fondo con el tratamiento aquí en el col pues donde vamos a añadir por ejemplo nuestro cuadro eléctrico que es el lugar donde incorporaremos una serie de dispositivos a la hora de desarrollar un proyecto primero tenemos que tener claro como digo que elementos vamos a controlar en este caso lo que vamos a controlar por ejemplo va a ser el alumbrado que lo vamos a encender y apagar la luz desde un punto cualquiera tenemos un interruptor y aparte tenemos en el cuadro eléctrico el dispositivo que se va a encargar de cerrar un contacto que es el que va a encender y apagar la luz por lo tanto en el aula que va a estar el interruptor vamos a colocar el dispositivo encargado de realizar esa información Roberto Carlos gracias por seguirme a tu tiempo Antonio J.R. gracias por seguirme a tu tiempo Alfonso Palacio gracias por seguirme a tu tiempo Pablo Leo gracias por seguirme a tu tiempo ahora viene lo mejor culito sexy culito sexy ¿sabes? ¿sabes? no va a conseguir jugar conmigo bueno, culito sexy braza y culito en el culito bueno, como bien digo lo que vamos a hacer ahora es en el aula vamos a añadir un dispositivo en este caso va a ser el interruptor que va que va a controlar el apagado y el sentido de salud una cosa buena que tiene este sistema es que yo lo puedo vincular perfectamente o introducir perfectamente instalaciones ya existentes únicamente haciendo ciertas modificaciones o bien en el cuadro eléctrico y bien adaptándome a a cómo se encuentra la instalación en este caso si tenemos un interruptor convencional en una vivienda ese interruptor lo puedo convertir perfectamente en un sistema de modificaciones le coloco un dispositivo que es un interfaz una partillita que tiene dos hilos que lo conecto donde se encuentra el interruptor y a partir de ahí ese apertura de cierre de contacto es el que va a mandar la información a través del cableado al otro dispositivo para apagarle esa instalación ¿vale? vamos a añadir un dispositivo en este caso pues bueno lo tenemos aquí vamos a colocar este dispositivo que se llama US barra aula como no sé de memoria lo vamos a meter en cuadro y en el cuadro eléctrico lo que vamos a introducir es el actor nos metemos en el cuadro eléctrico vale ya tengo algo digo así como digo en el aula tenemos un dispositivo que es encargado de mandar la voz de encendido y apagado y en el otro lo que tenemos es el adaptador de apertura y cierre de contacto para encender y apagarle esto es lo que había dicho hasta Antonio a la hora de introducir los dispositivos nos da un nombre cada uno tiene un número determinado porque dos dispositivos no pueden tener el mismo nombre es decir si yo con la llamada a un dispositivo no me pueden contestar dos cada uno tiene que tener un número determinado automáticamente el sistema te va a asignar un número determinado que tú lo puedes modificar de hecho si yo este intento poner el 1 se me pone el rojo como veis aquí que no podría no me dejaría ahora ¿cómo se vincula esto? muy bien tenemos que crear como una especie de jerarquía a tres niveles como estoy tirando aquí y esto va a ser mejor y está bien es una jerarquía a tres niveles que no hay que confundirse en el tema de las direcciones del grupo con la con la dirección física porque en estos niveles donde nosotros vamos a acercar a hacer una jerarquía donde vamos a tener contemplado por un lado por ejemplo la persiana en un grupo principal que sería el azul el alucinado en otro grupo principal y grupos secundarios como lo podríamos dividir por parte que es muy difícil etc y bien a la hora del programa que es como lo que a vosotros os gusta es que lo señalamos nuestro dispositivo y nos ganemos a su parametrización en este caso este dispositivo tiene cuatro canales vamos a utilizar uno de ellos que va a ser descargado de encender y apagar la luz cuando yo me vengo aquí su función se la vamos a decir que va a ser un sensor de computación un no, un cero o abro o cierro ¿vale? señalamos que va a ser el sensor de comunicación a partir de aquí me va a decir una serie de parámetros que en este caso vamos a decir ¿qué vamos a hacer cuando cierre el contacto? ¿y qué vamos a hacer cuando abra el contacto? en este caso vamos a hacer que cuando cierre el contacto encienda porque lo que tenemos una vivienda o en este caso una ola y tenemos un interruptor tendría que poner el su no y en el caso de abrir el contacto mandaría un no ¿qué ocurriría si tenemos un pulsador? pues si yo impulso va a mandar un no pero en el momento de suerte se me va a apagar la luz nunca se me va a quedar la luz encendida o sea tendríamos que venir a la parametrización por ejemplo y decir lo que me hace es lo inverso de lo que haya tú me mandas un no la primera vez y la segunda me manda un no y en el flanco descendente yo digo que no me haga nada únicamente va a ser flanco ascendente que va a realizar esa parametrización ¿vale? a la hora de lanzarlo lo que hacemos es que el telegrama de encendido y apagado de computar lo mando al humo ¿vale? y ahora me vengo al actuador en este actuador me vengo por ejemplo al canal A en este caso tienen dos canales pues en el canal A me está diciendo que tiene un parámetro que es computar 1 o 0 algo o 0 esto es todo parametrizado es decir yo puedo incluso abrir con el 1 y cerrar con el 0 esa es la lógica inversa eso te viene la propia parametrización de los dispositivos en este caso meto el on-off dentro de esta dirección del grupo en la 001 rastrándola y el estado para lo que voy a explicar lo que es lo meto en estado como veis yo pulso en esta dirección del grupo en la 001 yo lo que tengo es el telegrama computar de 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 esa barra que es interfaz y la sanidad el esa barra ese del actuador que es el que se va a encargar de abrir y cerrar el contacto para encender la luz y el estado es un elemento que nosotros necesitamos sobre todo con los servidores web que es un objeto de comunicación que nos va a enviar en que todo se encuentra ese contacto si está abierto o cerrado si yo lo enlazo con mi servidor web en todo momento sé si tengo mi luz encendida o si tengo mi luz apagada una vez tengo yo que he desarrollado todo mi proyecto tengo que programar los dispositivos siempre recomendamos que los dispositivos se programen en oficina o en centro de trabajo nunca montados porque si colocamos detectores de movimiento dentro de una plataforma industrial y tengo que programarlo me ha dicho antes Antonio que ahora de programa hay que pulsar un botón imaginaos moveros con una superficie industrial usando todos los botones de encima si está abriendo a toda altura para con una plataforma subir y pulsarlo eso que se hace cada vez que se programa no únicamente cuando se programa su dirección física el uno otro es el dispositivo le digo yo que haz tu nombre y en el momento que yo le doy nombre ya no tengo que hablar al botón ya únicamente se puede hacer una programación sin tener que pulsar el botón a la hora de programar va a tener distintas formas de programar una es la completa que es la aplicación que yo he desarrollado en los objetos de comunicación que están aquí o bueno la completa es los objetos de comunicación que su dirección física su nombre su IP como ha dicho el tantorio y por otro lado la parcial la parcial es únicamente las modificaciones que he hecho siempre y cuando tenga su IP ya asignada si no tiene su IP tengo que acusar a otro y a partir de aquí igual que se ha hecho una de un brazo se puede hacer con parcial se puede hacer con primer únicamente que el beta social el on-off el dime será que entra en un objeto que se llamará regulación y el pulsador o en vez de decir que va a ser un on-off como viene aquí en el canal en vez de ser un sensor de computación tendríamos que poner uno de atenuación en el caso de que yo le pulse por ejemplo como veréis ahora me va a decir que tengo un objeto de comunicación que va a ser para ser el on-off de la lámpara o bien el atenuar que es la regulación que vosotros habéis notas trasteando ante ahí el teléfono me habéis vuelto lo calado ahorita ¿vale? pues bien habéis visto que la forma de programar no es el telé ni es nada es sencillito pero hay que tener los conocimientos básicos de sobre todo instalaciones en la edificación y de la nuestra ¿cómo puedes poner un servidor sin pasar por eso? correcto un servidor bueno te va a funcionar si no pasas por esto si tu dispositivos no estás programado y tu instalación no está configurada como debe de estar pues esto no notas tu instalación completa y luego le das la visualización ese servidor web es un interfaz ahora por ejemplo Carlos lo que ha hecho es hacerlo con un pulsador físico ¿vale? pues la única diferencia de modo esa instalación sería funcionar ahora tu montas un servidor web y haces la visualización o lo haces las direcciones del grupo le pones todo lo bonito que tú quieras y lo que está haciendo es dar una vista más un interfaz más de actuación pero por esto hay que pasar y otra cosa cuando también podéis pensar hostia pues si hay que hacer una modificación y vosotros que trabajáis por tu España hostia y se ha santiado a Compostela o a Gelona o a Dinéndole pero para una modificación no nosotros nos podemos conectar en remoto a problemas posibles IP con un canal seguro evidentemente y podemos contar con la medición si un cliente nos dice oye este dispositivo que quiero que además haga esto y no se ha hecho de una mejor forma no tenemos que desplazarnos hacia la instalación nos conectamos de forma segura saca la programación y se vuelca a su dispositivo ¿Vale? ¿Alguna pregunta? referente a nada pues nada voy a darle paso a los compañeros de Fermat y nada espero que aplausos 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 a Gracias.